Bienvenidos a CocinaSolo y hoy vamos a hacer a chochas rellenas. Round 1 En una sartén onda vamos a añadir aceite. Vamos a poner un pequeño diente de ajo machacado. Una cebolla grande cortada en cuadritos o en brunoise. Y esto lo vamos a sofreír por un minuto. Y después de que ha pasado el minuto vamos a incorporar una pechuga de pollo cortada en estas formas. En cuadritos pequeños o en tiritas como quieran. Si quieren también lo pueden poner ya la carne cocida. Pero en ese caso medio que no se aprovecha mucho el sabor del pollo. Así que yo prefiero así crudo. Y van a ver la diferencia. Si gustan pueden ponerle carne de res o también carne de cerdo o chorizo. Eso ya depende de ustedes. Es ya depende a su imaginación. Ya bien, una vez que hemos llegado a este punto donde la carne está así medio blanquita. Ahora vamos a añadir dos zanahorias ralladas. Podrían cortarla en brunoise o en cuadritos. Pero va a tardar en cocer. Así que prefiero de esta forma. Va a ser mucho más fácil. De igual forma lo integramos. Ahora ponemos tomate cubeteado cortado en cuadritos. Seguimos mezclando. A esto vamos a añadir una pizquita de pimienta dulce. Una pizquita de comina molido. Una cucharita de sal. Y una cucharilla de ají panca molida. Por si acaso, si quieren hacer el ají panca casero. En este momento va a aparecer una tarjeta. Ahí hicimos la receta desde cero. Veanlo, es súper fácil. Ah, y una cosa. Antes de que se me pase. Pueden añadir uvas pasas. Pero eso ya depende de cada uno. En este caso yo le pongo. Porque me gustan. Lo mezclamos igual. Bien, esto ya está. Como podrán ver, esto se ve delicioso. Y el aroma que está desprendiendo, pues... Está, está, está muy rico. Así que vamos a rectificar. A ver qué tal está de la sal y del sabor. Así que el pollo igual. No, está muy bueno. Ahora, ustedes simplemente pueden poner este gigote. O pueden poner papa cocidita. En este caso nosotros vamos a poner una pequeña cantidad. Así que ahí va. Lo mezclamos. Y listo. Esto lo apagamos. Y dejamos que se enfríe o que repose. Por unos 10 a 15 minutos. Por mientras vamos a estar preparando las achochas. ¿Les parece? Bien, aquí tenemos 5 achochas. Creo que en Perú le dicen caigüas. En otros lugares pepinos. Así que bueno, cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Así que lo vamos a cortar de esta parte. ¿Sí? Esto de acá no nos va a servir. Pero las semillas, guárdenlas o plantenlas en su jardín. Con una maceta les va a salir una planta de achochas. Por ejemplo, todas estas de acá es de una planta. O sea que aparte pueden tener achochas gratis, ¿no? Y pues ya están listas nuestras achochas. Como podrán ver están limpias. También vamos a necesitar este piquito que ha sobrado. Bueno, para nuestro relleno, aparte de nuestro gigote que aquí está. Se ve bien, ¿verdad? Vamos a necesitar unos huevitos de codorniz. Prácticamente uno por achochas. Y bien, pues empecemos a rellenar nuestras achochas. Con una cucharillita. Ponen una pequeña cantidad primero. Así. Y antes de que se llene, cuando esté por la mitad, vamos a poner un huevito de codorniz. Ahí. Y ponen otro poquito más encima. Ahí. Ahora con esto lo pueden tapar de esta forma. Ahí. Está bien taconeado. Bien. Ya tenemos listo nuestra primera achocha. Y en la misma sartén que hemos hecho el gigote, no importa que esté sucio, vamos a poner las achochas. Y creo que entró una más. Así que ahí está. A esto vamos a añadir media cucharillita de sal. Y un poco de agua. Otros le ponen leche, pero eso ya depende de cada uno. Y como podrán notar, pues me ha sobrado una generosa cantidad de gigote. Y esta la vamos a poner a los costados, para que le dé sabor. Lo encendemos. Y lo vamos a dejar entre 15 a 20 minutos, a juego medio, tapado. Hasta que las achochas estén cocidas, o estén blanditas. Bueno, bueno, bueno. Esto ya debería estar, así que veamos. ¡Wow! Vean eso. Y a esto, pues no hay necesidad de dar la vuelta, porque simplemente se ha cocido con el vapor. Y para que comprueben, pues simplemente van a punzar. Y vean. Está súper blandito. Si lo pinchan, obviamente se va a entrar, pero no quiero eso, ¿verdad? Así que simplemente ahí. Vean. Vean, mira cómo se entra rápido. Y bien, pues ahora sí, emplatemos. Pues bien, a ver, vamos a ver qué tal es el relleno por adentro. Así que ahí va. Mmm, vean. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.